¿A cuál y por qué? Primero, ¿a cuál y por qué? Tenemos la imagen de Iván Bambam Zamorano y Carlitos Caselli. ¿A cuál y por qué? ¿Cuál es el más grande ídolo Albo y por qué? ¿Cómo se la pusieron? Sí, bueno. Se la puso ahí en el... No, es que ahí se me... Esto es complicado. ¿A cuál y por qué? Bueno, voy a decir... ¿Tenís que tomar un palino? Ya, lo voy a tomar porque sí, porque yo soy carepalo. Voy a decir que Carlos Caselli es sin duda el colocolino más destacado en este caso porque efectivamente Iván es el capitán de Chile. Iván es el hombre que lo vi cantar como ningún jugador en mi vida el himno nacional en partidos tan importantes, pero Carlitos, el rey del metro cuadrado, Carlitos la vivió toda su vida con la camiseta Alba, reconocido históricamente. Es un hombre que además... Los dos son tremendos ídolos. Pero si tenés que cambiarle el nombre al estadio. Porque salió una idea y hay que cambiarle el nombre al estadio. Hay que ponerle estadio Carlos Caselli o estadio Zamorano. Pongámosle Caselli Zamorano. Carlos Iván. Pongámosle Carlos Iván. ¿De los Caselli Zamorano se está poniendo política? No, yo creo que le pondría... Y yo creo que Iván me va a entender muy bien. Iván me va a entender muy bien porque es un hombre que ha triunfado en el extranjero, que se volvió pichichi en uno de los equipos más importantes de Europa. Yo creo que Carlos lo tiene bien merecido. Bienvenido. Y me da la impresión de que Zamorano contestaría lo mismo. Y sí, yo también creo que sí. Y cuando muestran la imagen en su nota con Iván Zamorano con la camiseta de la U, recuerden lo que lo hizo por una causa más noble que ninguna. Así que voy a quedar con Carlos Caselli por lo que significa en la historia de Colo Colo. Vamos con el próximo a cuál y por qué con la canción de Carlitos Caselli. Qué lindo, mira, mira. Qué lindo momento esto. Carlitos, me tienes que invitar a almorzar. ¿A cuál? ¿Y por qué? ¿A cuál? A ver. Eso es pesado. Tienes que cantar para una hinchada para recoger votos para la campaña. Esto es puro periodismo ficción, ¿ah? No. ¿Cantar en la barra de los de abajo o en los que son pocos pero locos? ¿Pero es de los pocos pero locos que lo hiciste así? Te apuesto que sí, si no, no sé. ¿En ninguna de las dos? No estoy ni en la mano, ¿no? No puedo, soy incorruptible, lo acabo de decir, no puedo. No tengo precio por la pasión que llevo en mi corazón. No me vendo por nada. ¿Te la cambio por una más difícil? No me vendo por nada. ¿Por una campaña solidaria? Ah, eso cambia. Puta que me embarroja. Por una campaña solidaria por un niño con cáncer, yo me fui al lugar. Porque como van a, ustedes, ¿tú sabes dónde van? No, mejor no lo digo, me van a odiar. Yo tuve que ir a donde entrenar a la Universidad de Chile a buscar una camiseta de la Universidad de Chile para un niñito con cáncer de la U. Y lo volvería a hacer y por los niños enfermos y por cualquier causa noble. Pero iría, iría a gritar a la hinchada del, y me van a odiar, pero a la hinchada de la U porque los otros son fechos fríos y no tienen corazón. Ya, perfecto. Lo siento, gritan más fuerte, gritan más fuerte. No hay nada que te guste de la U, algo que puedas destacar. Pero mira lo que estoy diciendo, estoy diciendo que yo, mira, a mí me ponía un chuncho y un cruzado y yo sé que hay muchos colocolinos que no están de acuerdo conmigo en esto. Pero yo prefiero al hincha de la Universidad de Chile porque está más a la par con un colocolino. No está igual, está casi, porque estamos nosotros más arriba. Pero tiene una pasión que la desborda, que la entrega, que sufrió 25 años y sigue gritando. Tiene mucho más que católica, sin duda. O sea, tú eliges a la Universidad de Chile. La católica no existe en este rato. Yo no elijo a ninguno. Yo te estoy diciendo por quién gritaría en un evento de beneficio. Por qué hinchada.